Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Ahora hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, eh Me toca a mí Campi, tú, llegó el front, tú No cante te apagas porque te apagas tú No me uva, apagas en el lunes Mami, acelera un rato a tu cú Quienes 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga Y el culipanteo me llamaba a la liga Siga, siga, siga Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, eh Nelly, nos vamos La gusta que no hiciste la jale por el pelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Mi toquito de amuntazo con sabor al caramelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo, papi, dame lo que quiero No extienda lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, pues se capullo Mami, es el murmullo Cielo, coge lo que es tuyo Tu, 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 tu A hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio y unión pa' arriba Tu sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Má flow, luz El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow, 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico Má flow, luz Má flow, luz Gracias por ver el video.